qué tal amigos cómo están oigan aquí estoy preparando esta rica pasta con camarones pero lo que hago primero es poner el chilito este que es el chile para rellenar lo pongo a sofreír en esta sartén con unos chilitos serranos también para que quede como picocito pongo a cocer la pasta y ya que está cocidita agrego los camarones al chile que ya tenía frito y por último cuando ya cuelo la pasta y la pongo en el sartén donde la voy a preparar agrego la salsa que es una salsa ya preparada que venden en la walmart o en cualquier otra tienda que es la salsa alfredo esta me gusta mucho su sabor y es la que le pongo a la pasta esto a opciones como para cuando quieres hacer una pasta rápida pues es así como yo la preparo espero que te guste el vídeo recuerda que no es para darte la receta solamente es para motivarte a que tú prepares en casa hasta pronto si te gustó el vídeo déjame un comentario bye chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.